Fuertes, ya hacemos Vamos a empezar, que linda, que linda Dice, salen de como Esa es la salida Que no más Caigo en la vida La muerte es muy abusiva Porque llega Y no te avisa Que linda son las mujeres No te verás Que bello serés Yo soy Voy a por tu lado Tú me eres En un cuarto lado De la vida De la vida De la vida De la vida La que he vivido yo Que linda borrachera Hasta lo mejor De la vida De la vida La que he vivido yo Que vivan cien por cien Con los mejores De la vida De la vida Si hay que vivir siempre A veces se nos olvida Que no más Hay una vida La muerte es muy abusiva Porque llega Y no te avisa Que linda son las mujeres Que verás Que bello serés Yo soy Tú y yo por tu lado Mujeres Tengo contado La que vida Pa' mi vida La que he vivido yo Que linda borrachera La salud del dolor La que vida Pa' mi vida La que he vivido yo Viva cien por cien Con los mejores Tengo bo Norwegian Viva coleg naar Tengo qui Fra agua En shut Tengo